Primero, cuando él decide, cuando él tiene esta visión tan universal, si tenía ya referencia de Carlos Magno, porque se encuentra con una Alemania completamente dividida por las invasiones de los húngaros, y la estructura que había en ese momento era muy fuerte por parte de los ducados. Entonces debió ser... no tenía un ambiente muy favorable para poder conseguir la unidad que consiguió. Sí, él había encogido algo de la iglesia y ha mezclaro las fronteras entre las fronteras ducales y de los obispados. Y esto era la fuerza. Y él también ha quitado y que reinan los duques. Ya, pero eso fue posterior. No es otro. Sí, bueno, pero quiere decir que cuando él se encuentra realmente pertenece a uno de los ducados fuertes y... Pero toda la concepción que él recibe o que él tiene, no lo sé si realmente la conoce de Carlos Magno tal, o bueno, o él tuvo esa ambición personal o esa idea de unidad que él tiene que conseguir. El reino de Carlos Magno se ha hundido. Ya, por eso digo que había pasado ya un tiempo esta hundida. Bueno. Yo creo que en el contexto se deduce, ya no he estudiado el tema, se deduce que era un admirador de Carlos Magno, por lo tanto tenía que tener una idea de cómo había sido él. Es todo en esta placer otra vez el reino de Carlos Magno y amplíalo mucho hacia el norte, luego también hacia el este. Sí, y reformar un poco lo que se dice ahora, que es una palabra muy así, un poco el desmadre que había, tanto de los ducados como que eran también los cargos eclesiásticos elegidos por los duques reyes, entonces no serían una disciplina muy de acuerdo a la cuestión. No, es que los duques no se pueden mover, tienen que decir que sí. Porque también tienen poder sobre, sobre los terrenos, pero tienen muchísimo poder. Ya, pero los terrenos es una cuestión. También, como si dijéramos, los monasterios tienen unos terrenos, o los obispos, o los papas. Pero a él lo que le preocupa también es un poco la conducta, ¿no? Además, todos los monasterios, excepto los Reichsklubs, todos los que pertenecen al reino, son más o menos que los novios. No, no todavía son, no son todavía, no tienen la propia... Pero él lo que pretende, de acuerdo a esto, es dar un poco más de poder de que la gente no nombre, por ejemplo, a los papas, que no se pueden nombrar sin autorización del reino, que antes debían de hacerlo así, ¿no? Antes, por ejemplo, en Bavaria, esto es una cosa muy grave, no le dan sus referencias, y él dice que no, aquí yo soy el rey de Franconia, Bavaria pertenece a esto, yo ponga otro, y como ya en este momento no hay nada que gobierne Bavaria, él también coge el poder y dice que además yo voy a nombrar a los obispos. Si no me entiendes de miedo. Sí, sí, no, sí, no. Esto además existe, bueno, esto no ha nombrado obispos, esto ya no, pero que sobrepasan los ducados y los obispados, esto persigue. Esto llega hasta hoy. Y toros, como toros dependían del rey, toros tenían que hacer su referencia, su reverencia. Pero de hecho él... Esto era él, por eso había gobierno fuerte. Pero de hecho él cuando, por ejemplo, los terrenos los querían tener como propiedad, y sin embargo él cuando fallece un duque, digamos por ejemplo, él no deja que los familiares... Sí, sí, sí. Lo pasa a su... Sí, pero en estos ducados no siempre gobiernan los duques. Me requiero... Sino la gente, los ángeles que ha nombrado él, son empleados del rey. Ya. Y esto luego llega a la pequeña noblesa, esta gente. Ya, pero les va quitando ese poderío que tenían, se los va quitando a sus familiares y a sus conocidos. Sí. No a todos, según van muriendo. No los dejan que pasen con anterioridad de padres a hijos. No. Si han educado, sí que llegaron a pasar. No, no instituido, no instituido, pero de hecho sí, ciertas familias consiguieron hacer su ducado transgresible a los hijos. Sí. O sea, que ya había niquetes en mi diapas, no. No había niquetes en mi diapas. Ya había niquetes. No, 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 tiene esto de los monjes de Santi Melan. ¿Cuáles? Los monjes de Santi Melan. Aquí dices, de los pensamientos que se dijeron hacia Roma... Oye, eso ahora no sé, son... ¿Tú lo sabes ahora? eran veredictinos eran veredictinos bueno, yo quiero decir que la línea del Imperio de los Otones está muy bien presentada y es un ejemplo de cómo se conduce una historia sobre una línea lo que pasa es, como esta línea es tan lineal al lado os quedan los problemas que no toca el tema que son los que preguntáis yo creo que hay que decir una serie de cosas colaterales para vestir la espina dorsal de esta buena exposición y es lo siguiente primero que en el siglo IX en la primera parte del X el poder de centralización que tuvieron los carolinos se fue desmembrando poco a poco es decir, que Armano fue un fenómeno que Luis el Piadoso retuvo, conservó de mala manera y ya después, como sabéis el Imperio Carolino se va desmoronando durante más de 100 años este desmoronamiento dicho así pues no es nada bueno, no es nada ya es significativo porque los últimos Carlos son todos Carlos los últimos carolinos son Carlos el Cojo Carlos el Calvo Galvos el Loco todos los Carlos están tocados eso tiene una repercusión inmediata y es que la unificación del Imperio se resquebra y van cobrando cada vez más importancia los subordinados del Rey puesto que el Rey prácticamente no existe habría que recordar por ejemplo que en esta época cuando Cataluña se independizó totalmente en los tiempos de los Otones justamente porque Cataluña la marca hispánica era Carolincia o sea que tanto Alemania como lo que es Francia como la parte española e incluso la parte húngara conquistada por Carlos Magno fue desmembrándose poco a poco el reino aparecía nunca daba órdenes desde el norte o desde Francia y nadie las acataba y entonces el poder se volvió a desmembrar de forma que los duques o los marquesados eran las mayores proporciones que existían de poder y de territorio pues Otones Oton I concretamente es uno de estos casos era un sajón y como sajón pues se dio cuenta que poco a poco tenía poder fue haciendo crecer su poder y se dio cuenta de dos cosas de que si quería enriquecer el poder sería siempre a expensas de los otros duques y otros territorios y descubrió rápidamente que el único poder aglutinante que existía entonces era la iglesia eso es importante porque si no parece un cesaropapismo lo que va a instaurar Oton I por otra parte en este mundo de desgajamiento imperial el recuerdo de Carlos Magno flotaba ahí el libro Charlemagne que hace ver como el fantasma de Carlos Magno domina toda Europa hasta el renacimiento de hecho como recordaréis en la psílica de San Pedro entrando a la izquierda hay una gran estatua a caballo de Carlos Magno que presidió la edad media eclesiástica es decir que Carlos Magno era un fantasma en un buen sentido digamos un duende que corría toda Europa está claro que Oton con el hecho que sabemos cierto que tú has dicho muy bien de que quiso ser coronado en Aquisgran es el lugar donde está enterrado Carlos Magno demuestra que primero conocía la leyenda de Carlos Magno la leyenda no es que no sea histórico sino que desborda la historia la leyenda de Carlos Magno y que sabía que la única forma de volver a reunir el imperio presidido por él que esto lo tenía muy claro era justamente hacerse fuerte con con Carlos Magno al lado y apoyándose en la iglesia como se había hecho Carlos Magno se retenemos por tanto este panorama de un imperio por decir una palabra de una unidad carolina totalmente resquebrajada gobernada anárquicamente bueno anárquicamente en relación a un centro pero autárquicamente gracias a cada duque o cada barqués está claro que Oton es un duque más de Sajonia que presidido por esta idea de Carlos Magno intenta reunificar el mundo por otra parte no solamente lo lo que ha dicho el mundo de de Alemania y Sajonia y Baviera en cuanto a la dispersión hay que recordar que el poder de la iglesia entonces era absolutamente monástico era Kluinich el que gobernaba que decía monjes benedictinos y Kluinich a partir de este momento además tendrá irradiación en toda Europa ya la había tenido pero ahora tendrá mucho más era la única fuerza unificante se ha visto que el gobierno el poder estaba totalmente repartido el quebrajado fraccionado en mil partículas en cambio la iglesia cristiano católica por decirlo así a través de los monjes benedictinos era una unificación en todo el mundo se cantaba igual se hablaba igual se sentía igual se copiaba manuscritos solamente en los monasterios y los obispos que hacían algo o eran monjes o eran nobles es decir que los obispados habían llegado a ser también digamos unos ducados ya que han aparecido Maguncia y Colonia y aparecerá rápidamente Trie Trieveris que serán los tres ducados donde los obispos son electores del emperador se llaman Kurfürsten esta gente ¿verdad? los Kurfürsten son los grandes electores de la emperadora pues estos tres el obispo de Maguncia de Colonia y de Trieveris Trieveris es la patria de Carlos Marx son electores del rey cuando le llaman son los coronadores como veremos algún día veremos es decir que los obispos o son monjes o son parte del emperador está claro que entonces Otón resuelto a edificar estas cosas pensó bueno pues hay que primero unificar en torno a la iglesia que es la única aglutinante que tenemos y segundo las partes que ya tienen la iglesia hechas suyas como son los obispados hay que anexionarlos rápidamente al imperio por esto su esfuerzo fue conquistarse la iglesia en la cual él creía además tener en cuenta que en segundo matrimonio se casó con Santa Adelaida es la mujer es la abuela de Otón III Santa Adelaida que era una gran creyente una mujer por aquí no suena mucha de la hay Adelaida es esta es la mujer de Otón primero y Adelaida lo guió siempre hacia un verdadero fervor así cuando él era más bien político que creyente cristiano evidentemente pero los cristianos como diré ahora al hablar de Roma eran unos cristianos muy especiales bautizados y nada más comían carne cruda humana cada día estos cristianos podían y los emperadores los futuros emperadores también pero Adelaida no Adelaida tiene una formación especial que se ha seguido mucho pero no le interesa ahora decirlo de influencia monástica era una mujer realmente piadosa y la que de alguna forma hizo piadoso por lo menos sensible a los verdaderos valores religiosos a Otón dicho esto y dicho este plan digamos desde Alemania desde Sajonia y Baviera Otón tiene una visión de unificación a través de los obispos y a través de los de los monjes por otra parte se dio cuenta y eso no hay que chacárselo pero la única solución es que para controlar y sobre todo para dominar y tener controlados una vez dominados a los duques que eran siempre disidentes en España pasaba igual en aquel tiempo la única forma era poner gente de confianza lo que habéis dicho amiguismo es la única solución creo que la historia no justifica el mal pero justifica cosas que fuera de aquel momento serían malas no lo eran los duques se habrían independizado cada uno era dueño de su país y estaba muy bien ¿para qué queremos unificarnos ahora? habría que buscar una bandera Carlos Magno o el Sacro Romano Imperium que ha de ser religioso y estaba en control si no estos duques son irreductibles ¿no le queda más solución que controlarlos o desposeerlos justamente para que nos crean problemas al imperio que él quiere unificar todavía no he hablado de la unificación o del restablement establecimiento instauración interna conviene decir que no solamente pone amigos de control y de poder sino que además intenta y logra a veces que los ducados que para él son problemáticos no sean hereditarios claro porque así los tiene en su mano apenas muere el titular él se lo anexiona segundo segundo y para esto le iba muy bien unirse con los obispos porque estos nunca son hereditarios son duques los tienen tanto territorio o más que los duques pero el emperador sabe que cuando un obispo como no tiene hijos ahora veremos el tema ya le pone está en su mano y por eso un hombre enseguida y el papa es un obispo más pero esto me lo reservo para Roma y por tanto cuando un obispo muere este sí no tiene problema lo tiene ahí claro pero resultaba que los obispos tenían hijos y aquí nace ahora y nacerá fuertemente hasta que la ponga de moda Gregorio VII 1075 tanto como ven 100 años después de estos temas la idea del celibato es plesivástico que hasta entonces no se observaba se hablaba de pero no se observaba ahora se observaba y parte de un movimiento otoniano político los obispos y debajo de ellos los juracén parroquias han de ser celibes ¿por qué? porque así el gobierno de tal parroquia del obispado está siempre en manos o del papa actualmente o del emperador entonces es que el celibato tiene un gran papel político y lo jugó muy bien además o sea que los obispos que tienen hijos pues ya procurar el emperador o desposeerlos o lograr un capitular que no reconozca como legítimos los hijos de un obispo o de un párroco entonces ya es igual que tenga hijos con tal que no sean herederos posibles esto en cuanto al imperio visto desde Alemania Roma era otra cosa Roma desde la ya sabéis que Carlos Magno empezó para defender Roma de los ataques de los bárbaros apenas murieron bueno apenas quedaron en Francia y sin influencia los últimos carolinos durante 100 años recordad que el primer problema aparece ya a mitad del 800 y hasta 962 no hay una restauración otoniana Roma se había desmembrado totalmente ya había dos facciones que gobernaron 100 años los chenchi y los francipán pero antes de los chenchi había una casa que se llamaba los teofilactos esta es famosa estos teofilactos fueron pues bueno eran duques patricios se llamaban patricios romanos eran el alcalde de Roma pero Roma independiente como el papa no era nadie entonces estos imponían su voluntad y su ley sobre todo los teofilactos y que hicieron pues lo queotón pero un poco antes y es que los teofilactos tuvieron hijos pero en previsión de que fueran papas y lo lograron teofilacto segundo y Marosia tuvieron tres hijos que fueron papas es decir tenían hijos los preparaban y cuando era la hora el papa moría teofilacto que era el amo de Roma este es el papa durante casi 100 años ellos hicieron el papa que fue siempre un hijo o sobrino o familiar suyo con lo cual tenían unificado el poder político y el eclesiástico con lo cual mantenían el poder en Roma y es que burrada un momento la burrada no es tal porque Roma era un país de tirarse piedras constantemente el foro de Octavio que se existe todavía y que en la última parte junto a la colina central que es el bueno el ayuntamiento de Palma de Roma actualmente ahí se daban las pedradas las dos grandes facciones cuando los teofilatos pusieron orden por lo menos dejaron de hacer barbaridades es decir Roma se unificó de alguna manera sin embargo como habréis leído en el siglo X 11 y 12 en Roma era pura ruina y las cabras y las vacas pastaban en Roma hay pinturas de la Roma medieval muy conocidas que son famosas es decir Roma era un verdadero desastre el Papa no era nadie y cuando lo impusieron los teofilatos el Papa estuvo a la orden siempre de los teofilatos Marozia Marozia se llamaba en italiano de entonces Mariuzza y hay un libro de un Fopt en alemán que escribió un librito muy pequeño que ha corrido poco es el protestante y aprovechó el momento y el libro se titula Marozia oder die jurem no das jurem regimente el regimiento de las putas el gobierno de las putas porque Marozia no solamente tuvo hijos papas sino que cuando ella terminó poder tener hijos hizo que su nieto ya que era Sergio VI su nieto Papa tuviera un mal momento tuviera un hijo y ese hijo fuera Papa es decir que cuando Marozia no pudo hacer papas hizo que un hijo suyo Papa hiciera papas y hasta donde llegaron el gobierno de las constitutas como llama este alemán pero en realidad se ven vistas a una unificación de Roma no hay que justificar porque los romanos eran brutales estos papas mueren uno detrás de otro normalmente asfixiados por la almohada en la cama y viene el siguiente tanto si es hermano como pariente como si es enemigo si es enemigo dura tres días y luego viene otro y en ese momento es cuando el Papa llama a Oton que Oton ya se ha hecho un poco con Alemania se asoma a Italia y ve como está Roma y entonces por indicación del Papa intenta unificar todo con lo cual importa la idea otoniana a Roma claro el papado es un obispado y más el peor de todos los obispados de Alemania eran más poderosos y más ricos y más civilizados que los obispados de Roma Roma esto es la edad de guerra de eso he oído hablar la época de hierro o seculum ¿cómo le llamaban los latinos? seculum ferreum tenebrosum el siglo tenebroso el siglo de hierro o tenebroso el siglo décimo hasta que llega en el siglo décimo el año 962 Otón es decir que Otón se dio cuenta de que el peor obispado del mundo y el peor obispo del mundo era el señor de Roma y entonces ¿qué hizo? primero entró y depuso al Papa y segundo a partir de entonces los Otones nombran ellos Papas como nombran obispos en Alemania es decir que Roma y sus territorios eran un obispado más que Otón consideró que debía proveer de un obispo que fuera decente desde luego los obispos impuestos por los Otones fueron siempre decentes hasta sin este segundo el amigo de Otón tercero que fue pues como has dicho perfectamente el hombre más sabio y más correcto de su tiempo y como sabéis se formó en España como se llama Gerberto Dorillano es decir que dicho esto ahora se entiende un poco más por donde va este hilo de la unificación y esta es que como ella es alemana ha puesto muy alemana el tema Otón se levanta y dice por aquí y ha pasado hasta el final uno, dos y tres los tres Otones y está muy bien expuesto pero tú dices oye y cuando empujaba por dos ¿qué empujaba Otón? lo que falta es ver que el mundo estaba hecho un desastre y los Otones restauraron restauración y además lo unieron con el Oriente después Otón II es hijo Otón III es hijo de una griega bueno yo he tomado aquí una nota así os ya queda mejor la línea por donde pisa Otón y además una justificación porque yo creo que has hecho una mala propaganda los Otones entonces puñeteros alemanes otra vez ahora con el con el centenario de Hitler siguen empujando otra vez y estos son muy muy sazones y empujan pero cuando dice un momento que esta vez empujaban bien empujaban bien y además aliarse con sus familiares aliarse con los obispos aliarse con el Papa y aliarse con la Iglesia es la única solución realmente además del fenómeno del duende de Carlos Magno que presidía Europa como siempre he visto en la página 3 ha nombrado es que aquí ya no tendré tiempo de decir lo que quería decir que ha nombrado al abad Mayolus en alemán es Mayolus en france Mayol Mayol el movimiento los Otones se dejaron incluir siempre por los abados abades de Cluny Hitler el nargolón francesa bueno pues destruyeron Cluny Cluny fue una abadía que tuvo tres mil monjes ella sola más de todas las filiales en toda Europa eran centenares de abadías y con centenares de miles de monjes el mundo era era clunyacense el abad Mayol era un abad muy curioso además de amigo de Otón y gran consejero de Otón que lo domó bastante tenía una gran espiritualidad pertenecía a la categoría de cuatro abades que son todos santos que son todos santos San Odón San Odilon y San Mayolo este Mayol y el primero de todos el padre es San Hugo por tanto la sucesión de abades es Hugo Odón Odilon y Mayol los cuatro entre los cuatro gobernaron 210 años sacar cuenta cuando le tocó a Kadun claro entraban muy jóvenes en la abadía de 8 o 9 años los ordenaban rápidamente y por ejemplo Mayol a los 18 años era abad muriendo a los 80 eran 70 años de gobernar y así los otros o sea que con lo cual se ha dicho Cluny además de ser un centro de espiritualidad era un centro de salud porque comían verduras y bebían buen vino Clunista en la Borgoña buen vino y buenas verduras y vivían todo lo que querían cantando y siendo muy buenos y muy santos lo eran eran realmente santos bueno pues esos hombres fueron los que vio Odón y este concretamente le ayudó mucho y pensó la fuerza que debe empujar una restauración interior viene de aquí de aquí y de hecho la renovación del papado que vendrá a través de los Odones y será firme prácticamente para siempre a partir del siglo XI es a base de monjes de Cluny por ejemplo Silvestre II no Silvestre II no Urbano II el de las cruzadas es un monje de Cluny Gregorio VII el reformador es monje de Cluny y después de los Odones Cluny empieza a dar papas el que Odón había visto que el foco de la fuerza del mundo estaba aquí y de hecho lo es todo así que conviene recordar que Cluny además de ser un poco de de espiritualidad y de política tenía unos unos abades que duraron pues una media de 50 años cada uno entre todos 200 y pico de años en la página 4 ha dicho el doble el gobierno romano se refiere ciertamente al gobierno civil que estaba muy dividido y que además se mataban hasta que llegaron los teofilos y el gobierno del Papa por otra parte que también se unificó poco antes de los Odones pero de mala manera con los teofilos Odón hizo curar a los romanos que nunca elegirían un Papa sin haber obtenido el consentimiento de su hijo y aquí el ducado dependiente del emperador e hicieron muy bien hizo muy bien Odón los romanos elegían alternativamente según la facción que gobernaba después de los teofilactos los chencio los franchipani elegían el Papa que de la facción y si al cabo de una semana la facción contraria vencía a Pedradas lo que le decía era ir a Castel Sant'Angelo a ahogar el Papa en la cama y poner el suyo por eso bueno al final haremos una sintesis y tengo preparado muchas cosas ya y se nos daño que viene en este momento en el siglo XI mueren me acordaré en 20 años 18 Papas todos asesinados evidentemente ni los elegía el pueblo romano ni los obispos ni el clero sino Odón cuando llegó Odón cuando estaban los Odones que se iban o antes de que llegaran con los franchipani pues una de las dos fracciones claro nadie ha dicho que la facción está en el poder mientras dura su Papa si no el ataque imprevisto la facción contraria gana entonces lo que hay que hacer es matar al Papa de la facción anterior lo matan y ponen y me llamaba cuando lo matan porque algunos por lo que fuera para tener un rehén lo metían en la cárcel y ahí lo pasaba pero el Papa lo atormentaban duraba años y años de que se consumía en la cárcel de Castor Santangelo humera con el tibera al lado oyendo todos los ruidos y la plata que corría por ahí o sea que los Papes no murieron asesinados murieron peor que asesinados esto para decir solamente en plan de erudición para decir por donde venía empujando Otón que conviene saber y la idea de una colaboración estrecha entre los dos poderes universales no podía encontrar más perfecta expresión que en los Otones esto es muy claro que no parezca que porque los Otones ponían y quitaban papas o ponían y quitaban emperadores o ponían y quitaban duques se equivocaran la unificación se debió justamente a esta mano fuerte y muy humana de los emperadores es decir que los dos grandes poderes universales no pudieron encontrar mejor expresión que en la unión en la unión que obraron los tres Otones como habéis visto los Otones duraron poco porque el primer Otón duró 10 años el segundo nosotros 10 más o menos y el tercero también muy poco y entró a los tres años tres años o sea que que los Otones fueron muy poco tiempo pero trabajaron muy bien el texto de de Lan Milt que presenta George Duby se debe sobre Gerberdo Lallac no ha sido permitido por Raúl Glaber y y es un texto muy interesante porque explica como ven también muy derecheramente por donde iba el Papa pero eso lo ve el emperador por donde eso lo veremos otro día cuando yo saque mis apuntes de final de curso para que tengáis una síntesis hoy la he hecho no debería quizá haberla hecho la he hecho para que veáis el revestimiento de esta espléndida y alemana espina dorsal que nos ha presentado hoy tan perfecta de detalles pero tan inexorablemente recta ¿verdad? entonces lo he querido revestir pero luego cuando terminemos las exposiciones si haremos una síntesis de esta primera parte de la alta edad media y creo que resultará interesante ¿lo de la coronación? ¿que no se mencionó? también esto queda pendiente y las coronaciones que no tocaron ¿qué no fuisteis vosotros? la coronación es las tres coronaciones los tres estilos de coronación lo tenemos que ver también justamente la de Otón ya no es la que conocisteis vosotros con la proskinesis os acordáis la adoración la aclamación y la coronación la proskinesis ya en la de Otón ya no hay proskinesis es decir la primera coronación de Carlos Magno todavía tuvo en cuenta Grecia porque era la primera separación de Grecia que la de Otón ya no la tuvo en cuenta por eso Eichmann habla siempre de las coronaciones otonianas que son del tipo B y C es decir que no hay proskinesis no hay adoración nunca pero hay a cambio cosa que no hay en la de Otón la uncia al emperador se le unge entre las escápulas en la espalda entre los dos hombros atrás con aceite de sacerdote y por esto él siempre cuando algún sacerdote o papa ataca al emperador el de no me toques que yo soy ungido como tú el mismo aceite de sacerdote los emperadores son sacerdotes de libre un buen intento que hicieron los romanos a cambio pero a cambio de la pacificación de Roma pero a la iglesia le benefició en el papado realmente no había ningún poder en ese momento yo creo que a la iglesia le benefició a Otón o sea que no fueron dos poderes que se unieron sino que la iglesia salió a beneficiar con Otón también porque si la iglesia hubiese dicho a este señor no es cristiano o no tal también los otros lo uní lo uní era mucho más poderoso que Roma entonces espiritualmente el papa como habéis visto es un seglar Juan XII que era el hijo de Marossia no se sabe que se ordenara de cura jamás que era el papa claro lo estáis diciendo pero puede ser claro si puede ser un seglar ahora mismo puede ser elegido papa lo que pasa que el derecho le exige que se ordena es sacerdote pero una vez que es papa es decir tiene jurisdicción no tiene potestad de orden pero si tiene jurisdicción es decir que ese papa seglar da permiso de predicar y de confesar válidamente es jurisdicción como la abadesa de las huelgas tenía jurisdicción no tenía orden no era cura pero tenía jurisdicción es decir en su diócesis no predicaba nadie sin su permiso ni confesaba nadie válidamente sin el permiso de la abadesa lo mismo pasaba con estos papas que no se ordenaban a ti te eligen papa ahora mismo y te dicen has de ser cura y tu dices si ya diré cuando ya mueres de viejo sin ser no y eres papa con todas las instituciones menos que no puedes decir mis águil pero la jurisdicción la tienes bueno pues este Juan XII pues fue papa y no se sabe que se ordenara es sacerdote y no solamente no se sabe que se ordenara es decir posiblemente no fue sino que era un mujeriego perdido cuenta justamente Raúl Gravel que las mamás de las romanas que andaban por ahí muy sueltos por lo menos estaba devastada Roma tenían prohibido a sus hijas pasar por delante del letrán que era donde recibía Juan XII porque niña que pasaba se la cargaba pero el papa pero un papa era un verdadero animal era el hijo de Marocía claro lo habían hecho lo habían engendrado para que fuera papa y cuando murió el papa y el niño tenía 19 años lo hicieron el papa ellos los teofilactos es válido claro que es válido ¿por qué? porque del momento que los son los clérigos en Roma los que eligen el papa y estos clérigos dejan de elegirlo entonces este poder automáticamente es de quien lo coge y lo cogeron los teofilactos y ya ven y después de los teofilactos Otón no devolvió pero la elección del papa la hizo él después de los Otones con Gregorio VII se diría el año 1042 Nicolás II es el que lo dijo primero cómo se elige el papa en Roma y todavía se sigue esta norma de Nicolás II es decir que si evidentemente la iglesia salió ganando mucho con los Otones ya no creo mucho es tan devastadora la situación que es de esta época de la que se habla tontamente por esto no hay tiempo de la papisa Juana la papisa Juana es un caso de la marosia justamente y se acerca un poco a la verdad como si marosia hubiese sido papa no fue papa ella pero hizo papas todos los que quiso no solamente era de O sino a Butero o sea los engendraba la papisa Juana realmente es una es una leyenda porque ustedes saben que existe una estatua en Roma de la papisa Juana con tres P P, P, P P, P, P o sea de dos series de P y en la edad media y hasta hoy cuando no se sabía se decía que las P era justamente una criptografía un disimulo escrito de la de la del papil de la papalidad de esta señora una mujer P, P, P y se leía parte pater patrum es decir perdona padre de los padres para los padres es Júpiter pero la edad media los romanos eran muy paganos los cristianos como hoy si a veces está en Roma una temporada os dais cuenta de que Roma más pagana que cristiana mucho más mucho más y los curas también son muy curiosos los romanos bueno pues los romanos medievales ya pusieron este texto P, P, P o sea profano parte pater patrum perdona padre de los padres y otra vez P, P, P P, 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 P una papisa ha parido un papito está bien entonces ya está la papisa Juana que ha parido países la mar hostia que en todo caso ha parido yo creo que un baño de edad media a la iglesia actual como como exposición de una verdad histórica una verdad objetiva sin que haya arreglada yo creo que está necesitando nuestra generación y bueno las que vienen y los cristianos también más que la iglesia de Roma que como entonces no pinta gran cosa ni debe pintar ahora los cristianos sí porque centraría centraría totalmente la historia cura de muchas cosas la ignorancia de nuestro pasado deja huellas en nosotros en el medio del conocimiento del pasado evita muchos errores y aclara muchas cosas esto era bueno estamos discutiendo bueno discutiendo el programa de este año de mí de Felipe que te acuerdas mi manía al final la damos ahora esta mesa hay una lección de la media el 27 que ha pasado el 27 de mayo lo que pasa es una lección no da cuatro cosas media estos detalles se pueden hacer en un seminario donde sabes que además tienes tiempo y tendremos tiempo la idea la idea era esa buscar el origen de las instituciones que creo que por lo menos el 90% lo denoró por ejemplo la elección del papa ahí está lo estamos viendo la intromisión de los emperadores en la iglesia con el papel de los obispos como electores del príncipe alemán esto se explica y el celibato es un montón de cosas que ahora nacen es que del 10 para acá nace lo que estamos siendo hablas del celibato a mí me ha sorprendido o no sabía el origen bueno hay insistencia en el celibato desde España el conceito de Elvira del año 310 la primera noticia que aconseja a los curas del celibato estar más disponibles y parece que algunos lo aceptaron en Europa lo aceptaron los monjes los monjes siempre han sido celibales los obispos y el clero no tanto lo que pasa es que hay insistencias de vez en cuando en que los obispos conviene que lo sean y tal pero desde la iglesia y por tanto como agilidad como como se llama en cambio es a partir de los fotones cuando el estado impone a la iglesia el celibato la iglesia lo acepta a partir de Gregorio VI no tendrá nada que ver en fin por por la sonancia ¿no? la leyenda de la corona de hierro con esta época que decía Jesús la corona de hierro es Longobarda y es la que se ciñó Carlos Magno cuando se coronó después de la coronación él se puso rex imperator francorum et Longobardor ¿me ustedes acordáis? la he dicho de vosotros y entonces cuando se impuso él mismo la corona de los Longobardos que se conserva como sabéis la corona está en en Milán me parece o en Turín está en el norte de Italia en la iglesia de los Longobardos y hay una copia exacta en Roma en el museo no hay corona de hierro en la vulgar corona de hierro los Lombardos los Longobardos la Lombardía todavía es una provincia de Italia la capital es es grande el plan de Lombardía luego ya luego ya no hay coronas de hierro esta es por lo menos la de Otón III se está buscando buscando a ver si encuentran indicios que la ha llevado Otón I también porque hay hay cierto cariño a Otón I y también a la corona está en Milena se lo puede ver está en un museo y esta de piedras preciosas y las calas son los dos poderes el mundial y el la iglesia te lo ha cortado de un libro si esto es tú has leído el caiso que está en el medio al lado no pero aquí viene una cosa muy buena otro día con Trini mirábamos qué ha sido de Calomagno ha sido una sorpresa de la corona o no ha sido y en en los anales del Closedur Lodge esto es el ritmo la parte muy bonita allí también está la Kaiserfeist de los emperadores alemanes la parte más romántica más bonita y está los de la y recientes investigaciones han encontrado que ha habido muchísima gestión para la preparación de la coronación y luego dice Carlos Magno que si él hubiese conocido los propósitos del papa de coronar no habría acudido a la misma y esto es solamente una parte del ritual esta es humildad es no que esto se contradice simplemente es humildad y piatemece al rito se espera humildad al rey y no es mal es una interpretación que el papa que el carlo magno dijera que si hubiese sabido lo que iba a pasar no habría ido puede ser por el dictado está claro pero puede ser que no claro que había varias lesiones sobre si es muy difícil de aclarar vos lo dejasteis en el aire también vosotros y lo hagan por el noción es que así venía no 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 es que así mejor claro lo que pasa es que muchos autores pues siguen las interpretaciones la dan como segura pero lo que tiene cuidado puede ser un acto de mundial no creas si creo que el carlo magno una vez que se vio coronado muy humildemente dijera si hubiese sabido no habría ido bueno entonces quedamos que nos vemos